Domingo Corrales Era hombre ranchero de mucho dinero de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba Ralliando el caballo frente de la plaza, la gente se amontonaba La reina del pueblo y amada Gardenia al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano en ancas de su caballo Pero en un parranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo